Churururururú 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 Uiri Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, que madruga donde quiera Ay, 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 ay Este corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura, mojado en ti No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir de la puerta del acosento Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Créeme que mucho lo siento Pero que dirán de mi Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que quiereme como te quiero a ti Porjito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo Ojalá que llueva café en el campo Baja por la colina de arroz grandeado Y continúa el arado con tu querer Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo No se sufra tanto, ay hombre Ojalá que llueva café en el campo Pa' que Villa Vázquez cante en este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Tú, mientras más lo pienso Tú, llenaste mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mis poemas tiernos Tú, mi anhelo, mi furia Tú, me sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo pedir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia En la lluvia, gotas de cielo Tú, en la orilla De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú Ella dice que en sus sueños Aparezco antes de cerrar los ojos O dar gracias a la vida Que suerte Él me dice que en sus sueños Su rocío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida Por tenerte Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Yo era de un barrio pobre Del centro de la ciudad Ella de clase alta Pa' decir verdad Conta de tu Mercedes Automático, dos puertas Yo rodando en una trate Con un que adentro, otro afuera Ella en la pelo, Enrique Yo estudiante de la UAS Ella suma culauda Yo suma dificultad Pero el amor se dice Delido y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Oye, me dio una fiebre el otro día Por falta de tu amor, Cristiana Quizás para el enfermerío Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suena de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la filina No, ni un suero con penicilina Es un amor que contamina Me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras 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 No, ni un suero con penicilina No, ni un suero con penicilina Es un amor que contamina Me sube la bilirrubina Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.